Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar Cinética Revista Cultural. Tenemos el gusto de presentarles nuestra revista, nuestro bebé. El día de hoy estamos tres personas del equipo, somos alrededor de ocho, pero ahorita les vamos a platicar más a fondo de qué es la revista, cuáles son los números que han salido, cómo ustedes pueden publicar con nosotros y bueno, vamos a conocer más o menos nuestra página, ya sea por Facebook, por Instagram y también por, en donde los pueden leer, que es en WordPress. Ahorita estamos Eva y Jocelyn, dos tapatillas. Les voy a hablar un poquito de ellas. Ellas son del área de corrección y estilo. Jos, alza la mano. Jos, bueno, Jocelyn González es de Guadalajara, es egresada de la licenciatura en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Es traductora y correctora de textos en inglés, español y francés. Y ahora tenemos a Eva. Eva también es de Guadalajara, es egresada de letras hispánicas por parte de la Universidad de Guadalajara. Te existe en el área de traducción literaria, español-alemán. Fue becaria en la Universidad de Colonia, Alemania, y también en la Universidad de la República Uruguay. Y bueno, su servidora, que es Lucero García. Yo estudio actualmente comunicación, ciencias de la comunicación, y yo soy del área de comunicación social. Y ahora les pido que activen sus micrófonos, porque vamos a empezar. Ahorita vamos a hablar de qué es Cinética, cómo surge Cinética, cuál es su origen. Así que no sé si nos quiere hablar Eva un poquito del tema. Y bueno, como ya dijo Lucero, yo soy Eva. Y vamos a hablar un poquito acerca del origen de Cinética. Para empezar, su nombre. Bueno, la revista Cinética tiene su origen en Veracruz, en Jalapa. Y esto es importante porque en Jalapa fue donde se originó la corriente vanguardista del estridentismo. El estridentismo tuvo como padre fundador a Manuel Maples Arce, que fue originario de Papantra. Y en todo esto es importante porque hubo un momento, años después, en el que un arquitecto argentino, llamado Marcelo Morkandín, quiso construir en la ciudad de Jalapa, cerca del área universitaria, una torre llamada la Torre Cinética. Esta torre iba a tener luz, sonido, movimiento, iba a ser como muy interdisciplinario, ¿no? Sin embargo, al final no se construyó, pero quedó esta idea, quedó, sí, como esta huella. Y entonces de aquí surge el nombre para nuestra revista. Cinética. Yo sé que muchos, los que no conocen, por ejemplo, el estridentismo o esta historia, pudieron o podrían pensar cuando ven el título de nuestra revista que hablamos de cine. Bueno, sí hablamos de cine, pero también hablamos de más áreas. Y el origen del nombre es esta pequeña historia, muy, muy resumida, que les acabo de contar. De ahí viene Cinética, revista cultural. No sé si ahora Dios quiera compartir también algo. Juro que cuando dijiste, esto es muy importante, el hecho de que la revista haya nacido en Jalapa, y el estridentismo también, juro que yo pensé que ibas a decir, y ahí fue donde nos conocimos, Diana y yo. Bueno, Diana es la directora de la revista. Ok, pues sí, como muy bien señala Eva, uno de los rasgos, sí hablamos de cine, pero no solamente de cine, uno de los rasgos más importantes, considero yo, del estridentismo, que conservamos hoy, como rasgos también importantes de la revista, es la multidisciplinariedad y el tocar un poco de todas las artes, no solamente centrarnos en una, quedar cerrados a ellos, sino pues hacer referencia, gran referencia al estridentismo como este movimiento tan multidisciplinario, de vanguardia, en el que se pretendía integrar no solamente arte como tal, sino también la vanguardia tecnológica. Entonces, bueno, ya más adelante tocaremos un poco más este punto cuando hablemos del último número que publicamos, porque creo que es así como el número con respecto a ambos puntos, pero bueno, pues eso. Y, ¿qué más les podría comentar? ¿Algún más les quería comentar? Y ahora, no, ah, bueno, también creo que otra cosa importante hacer notar con respecto a cinética, al nombre en sí, es que si bien tiene muchas acepciones, o se puede trabajar en diferentes áreas, diferentes niveles, todas involucran algo con respecto al movimiento de los cuerpos, ¿no? Y creo que también eso es algo que está todavía muy, que está muy presente, que es importante para nosotros como equipo de esta revista, mantener un cierto movimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, es que, ¿cómo es que se entrelaza toda la actividad artística con respecto a lo que se mueve fuera de nosotros? Sino, ¿cómo es que nos movemos como sociedad? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo arrastramos también un poco de arte? Porque finalmente el arte es algo como muy íntimo que va hacia afuera, ¿no? Entonces, poder recolectar un poquito de esta perspectiva, que de todo lo que sucede hacia afuera, como hacia adentro, llevándola, extrapolándola, y que las personas que nos leen puedan acercarse a esto que se llama, bueno, a las artes y a la cultura en general, de una forma amistosa. Es decir, no, el arte no tiene, las artes no tienen por qué ser algo que está en la punta de una pirámide que no se alcanza, que no se toque, que es para la élite, sino las artes también pueden ser algo, voy a usar un término que a lo mejor suena muy burdo ahora mismo, pero como para las masas, ¿no? Es decir, para el público en general, ¿por qué habríamos de mantener nuestro círculo tan cerrado al grado de que no podemos tocar el arte? Entonces, bueno, Cinetic es una revista que funciona hasta este momento de manera digital, y yo sé que dispositivos digitales con acceso a internet no es algo que tengamos todos y cada una de las personas que habitamos este planeta, pero que sí nos permite a muchísimos más estar en contacto y entrar a su vez en contacto, formar parte del movimiento cultural, que finalmente cultura somos todos, y el arte, las artes las producimos todos, ¿no? Así que creo que es, pues es una forma muy bonita, o así lo veo yo, como dijo Lucero, Cinetic es como nuestro bebé, entonces siempre lo vemos y lo tratamos así, ¿no? Diana, la directora, nos ha permitido acercarnos a Cinetic al grado de sentirla en nuestras manos, de sentir que realmente nosotros formamos parte de, y que no solamente somos a, pues yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello, sino a hacer una fusión y una, un llevar todos, la revista, un crecer todos con la revista, que pues eso hace que la sintamos como nuestro bebé, ¿no? Y finalmente poder llevar esto a cualquier persona que tenga en su mano un teléfono celular, o que tenga acceso a una computadora, incluso a redes sociales, que ya hablaremos más adelante de eso, pero bueno, pues eso, eso es como un poco de lo que es Cinetic, ¿no? Sí, bueno, creo que también algo que nos define es, lo van a encontrar, de hecho, en el WordPress, es creemos que hace falta menos estática y más Cinética, salir, descubrir y expresar, porque la cultura está en todo lugar, como bien lo dijo Joss, y bueno, ahorita yo tengo una duda, y yo creo que las demás personas van a tener también eso, ¿cómo fue que llegaron ustedes a integrarse a la revista? Sí, bueno. Nos infiltramos. Es curioso porque, como ya habíamos mencionado, creo que ya se había mencionado, casi todo el equipo de la revista es de Jalapa, y de hecho las tres chicas que nos encargamos del área de edición y corrección, somos de Guadalajara. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues la directora se infiltró primero en la zona Tapatía, vino a hacer un intercambio de Ana, entonces ahí, pues, conoció a otras Tapatías, y luego nosotras, a nosotras no nos conoció, o yo no la recuerdo, lo siento, Diana. Pero después nosotras nos infiltramos en Jalapa, y en Jalapa tuvimos la suerte de conocer a Diana, que ya nos platicó del proyecto, y estuvimos interesadas de inmediato en participar en él. Y ahora estamos muy, muy felices, y queremos seguir, claro, porque es nuestra bebé y nos encanta Cinética. Fue así como terminaron tres Tapatías en un equipo de Jalapeños. Yo necesitaba un lugar donde pasar una semana porque me iba a quedar sin casa, y Diana me abrió sus puertas, y acabó en Cinética, entonces eso fue como un extra que tuvo, porque la razón por la que Liz y yo fuimos a Jalapa fue porque estábamos haciendo un verano de investigación con diferentes instituciones, pero un verano de investigación a final de cuentas, y como Diana había venido a Guadalajara anteriormente, entonces había ahí como un puente, como una conexión, y pues ya terminamos. Ella llegó a mencionar su proyecto, nos invitó, y la verdad es que no tuvo que decir más, fue como, sí, acepto, entro. ¿Dónde firmo? Y ahí llevamos aproximadamente un año. Sí, ¿verdad, Eva? ¿Acabamos de cumplir un año? Como un año y medio, porque empezamos como por el verano del año. Es que con esto de que el 2020 del 2020 es como todo es la misma fecha, todos los días son el mismo día, ya no ubico bien dónde estoy, pero sí. Y llevamos entonces más o menos un año y medio, la revista en total lleva, creo que tres años y medio más o menos, el primer número, si no recuerdo mal, es del primer tercio de 2017, entonces, pues un poquito más atrás, no, sí, ¿verdad? Entonces ya tiene que haya empezado con nosotras, pero pues el año y medio que llevamos integradas, como les decía, la verdad es que pues hemos visto la revista crecer, la hemos sentido muy de nosotras, y pues es un proyecto que yo sé que todas queremos mucho. Yo también lo quiero, y apenas me acabo de integrar, y apenas llevo como cuatro meses aquí con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los números, en este año salieron cuatro volúmenes de la revista, y aquí empieza el volumen 10, el 11, el 12, y el que acaba de salir ahorita el 2 de noviembre, que es el 13, pero ahorita vamos a hablar del 13. ¿Qué nos pueden contar del volumen 10? Si no mal sé, es la política y sociedad en el arte, que fue el volumen marzo-abril, antes de que empezara la cuarentena, que nos llegara aquí a México, y bueno, ¿qué nos pueden contar? Bien, me acuerdo mucho del momento en el que escogimos el tema para política y sociedad desde el arte, de hecho, fue el año pasado en la FIL, Diana vino con el IBEC a la FIL, y ahí pudimos encontrarnos el equipo de edición y corrección con ella, y estar dando una lluvia de ideas para encontrar el tema. Era un momento en el que, no sé si recuerda a nuestro público, pero los movimientos sociales en diferentes países, en diferentes países de verdad, estaban a todo lo que dan, estábamos pensando en los movimientos sociales de Colombia, movimientos, uno de los más sonados fue el de Chile, pero también en el lado oriental teníamos movimientos muy fuertes, por ejemplo, en Hong Kong, entonces, estaba a todo lo que daba y nos preguntamos ¿cuál es el papel del arte en estas situaciones? Porque a veces es muy cómodo decir que el arte no tiene una postura política, que es el arte por el arte, pero si nos ponemos a pensarlo, este arte nace de una sociedad, y entonces en esta sociedad hay política, así es que el arte no puede estar del todo desligado de la política o de la sociedad en donde es creado. Así es que de ahí fue de donde surgió el tema de política y sociedad desde el arte, nos llegaron propuestas muy interesantes y me pareció un tema como muy acorde a los momentos actuales de hace un año, ¿no? Aunque si nos ponemos a pensarlo ahorita de nuevo están las manifestaciones por todo el 40 no hubo manifestaciones, así es que, bueno, todo esto para decir que la revista toca temas actuales, nos interesa mucho el arte y la actualidad y cómo lo se va relacionando. Puede salir el volumen 10 parte 2. Sí, igual y política y sociedad desde el arte parte 2, lo vamos a considerar. Y le dejo la palabra a Dios para que continúe con estas reflexiones. Así es, algo muy importante en cinética o algo en lo que ha hecho mucho hincapié Diana, o sea, que es importante para ella que mantengamos como en conexión, es como les decía al principio, lo que sucede fuera en conjunto como una sociedad, porque finalmente las artes y la cultura, como también mencionaba, lo generamos nosotros, lo vivimos nosotros y va súper ligado como mencionaba Eva a cualquier cosa que suceda fuera. Yo creo que no hay realmente una forma de lo que sucede políticamente, por ejemplo, centrándonos en este número, con respecto a las artes, porque las artes son, desde mi punto de perspectiva, pueden ser estands políticos, ¿no? Eso es lo que creo, estas son mis convicciones, esto es lo que quiero y esto es entonces el camino, la forma en la que yo encuentro para poder externarlo. Muchos de los movimientos artísticos que hemos tenido a lo largo de la historia del arte han surgido como una especie de reacción ante algo que sucedía afuera o ante incluso otro movimiento artístico. Así que si tomamos la cuestión política como algo que va, no solamente estoy hablando acá, o sea, como en un sentido de congresos y qué sé yo, lo menciono porque mi hermana estudia, es estudiante del área de políticos y gobierno y luego como que se pone muy intensa, entonces, si ella llega a ver esta entrevista no quiero que me regañe por haber dicho algo mal, pero, sino como algo en lo que creemos, algo en lo que tenemos convicción y que se puede mover en conjunto con otras personas, ¿no? Entonces, es muy cierto que ha sido un año políticamente hablando muy fuerte de muchas manifestaciones, de mucho pedir algo que no se nos había estado dando y que tal vez pues es casi como parte de un derecho, ¿no? O sea, pedir que se escuchen nuestras voces respecto a lo que necesitamos y lo que queremos. Entonces, como sociedad, quiero decir, entonces, en ese momento, como bien menciona Eva, yo creo que era como un, Dios, es que parecía como, como, era una ebullición de, de, de movimiento social, pero, como bien lo mencionó ella, mundialmente, o sea, mundialmente estábamos, a ver, es que había movimientos, como ella lo mencionó, en, en Colombia, en Chile, del otro lado del mundo, muy, muy, muy lejano, eso que nos parece como súper intocable, ¿no? Entonces, para, para Diana, como les mencionaba, siempre ha sido muy importante que, que sean, que se conserve una cierta pertinencia de los números con respecto a lo que sucede afuera. Así que, en ese momento, el tema yo creo que vino, pero súper adecuado, porque no había forma en la que cualquier sujeto que no viviera ermitañamente en las montañas, no se diera cuenta, realmente de los movimientos tan fuertes y de cómo es que todos formábamos parte de esos movimientos, porque hasta las personas que están en sus casas en Facebook sentadas escribiendo un comentario respecto a qué les pareció o qué no les pareció de la manifestación, están externando un punto de vista, están dejando entrever un poquito de su, de su posicionamiento político como seres inmersos en una sociedad, ¿no? Así que, pues bueno, ¿cómo no íbamos a hablar entonces nosotros de lo que son las artes en conjunto o más bien dentro de la política o la política dentro de las artes? Bueno, finalmente van juntos con pegados, como ya les dije, desde mi perspectiva, así que, pues bueno, ese fue el tema que tomamos en aquella ocasión. Insisto, no sé por qué se me sigue olvidando aquella vez en la que nos encontramos en la, en la fil todas, este, pero bueno, sí, así fue como surgió la idea de, de ese número y siempre nos llegan propuestas muy interesantes. Este, hubo un número que fue el número con el que nos integramos Cebe y yo de, eh, el papel de las mujeres en el arte que yo creo que ha sido de todos el que más, 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 más disfruté en, en colaboración porque yo sentí que ese número fue un número como de mujeres, con mujeres, para mujeres, escrito por mujeres, y estuvo, la verdad es que fue una colaboración muy, 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 grata para mí, pero, híjole, no sé, es que me acuerdo, o sea, quiero así como recordar el momento en el que estábamos armando el siguiente número que fue este, el de política, sociedad en las artes, y hasta así como que me acuerdo que me daban ganas de dejar así el breta o la computadora a un lado de lo que estábamos armando para salir a alguna de las manifestaciones que había allá, ¿no? Porque, pues lo sentíamos finalmente cercano, era cercano, era como una estampa de lo que estaba sucediendo que iba a quedar de alguna forma archivado, ¿no? Entonces, es un, es una pequeña cápsula de tiempo, creo que cada número que creamos, que creamos nosotros, es como una especie, una pequeña cápsula del tiempo que nos permite volver a ese momento, qué era lo que sucedía en ese momento, y finalmente, cómo se absorbió y cómo se proyectó en las diversas colaboraciones que nosotras, que nos llegaron y que decidimos publicar como un conjunto, ¿no? Bueno, a mí es que a mí me encanta cómo es que puede funcionar esto, pero bueno. De hecho, podemos encontrar en la revista una sección que, en donde escribió Joss, la calle como lienzo para la protesta, grafitis, que fue el volumen número 10, de ahí, a ver, nos vamos a saltar al volumen 11, que es la jaula, y empezó la cuarentena que aún no termina, y bueno, en este volumen lo que se hizo fueron unas transmisiones en vivo, pero bueno, ahorita les vamos a hablar de eso primero, cómo surge la jaula, ¿no? ¿Qué nos puede decir Joss? La jaula surge de la locura, básicamente, como dice, como mencionó Lucero, o sea, es que yo creo que así como tenemos en esta visión judio-cristiana, bueno, que viene el judio-cristianismo de un antes después de Cristo, ahora vamos a tener un antes después de COVID, y ya en nuestras vidas nunca van a volver a ser lo mismo, ¿no? Entonces, los movimientos no se han terminado, como mencionaba hace unos minutos, pero bueno, nos habían dicho originalmente cuando se detona, bueno, dicen que realmente los casos de COVID comenzaron a contarse ya en tiempo anterior a ese, pero así cuando ya se pone realmente pandémica la situación que nos mandan a todos a nuestras casas, nos dicen, bueno, pues vamos a quedar ahí yo creo que unas dos, tres semanas, pero o sea, ni siquiera es cuarentena, la cuarentena es de 40 días, ¿no? Todos decían, y pues toma la que no, no hicimos una cuarentena de 40 días, seguimos todos en cuarentena, entonces llega un momento en el que ya no sabemos si era hoy, ayer, mañana, si qué día era qué, entonces, pues era como este punto, las personas finalmente somos seres sociales, ¿no? Necesitamos estar en contacto con otras personas, y luego tenemos un ritmo de vida como ya estamos muy acostumbrados a este ritmo de vida en el que puede salir, Jalapa, por ejemplo, es una ciudad que a Eva y a mí nos sorprendió lo cultural, o sea, es que es, es, a donde sea que voltees vas a encontrar un evento que tenga que ver con artes y cultura en la que, pues, evidentemente hay una, se juntan las personas, ¿no? Para poder vivir esa experiencia, y de pronto nos dicen, no, ya no, entonces todos estábamos encerrados en las casas, ya era como de contando los días, rayando en la pared, día X de la cuarentena, ya no sé para qué existo, no sabíamos ya si salir de la cama, si tener ropa en el armario tenía algún sentido, y justo cuando estábamos todos a punto de perderla, pues viene la idea de la jaula, ¿por qué no, por qué no reconectar con estos espacios que hemos tenido que perder de alguna forma, porque ya no podemos experimentarlos físicamente, es decir, ir al espacio, vivir en ese lugar lo que está sucediendo, y traerlo nuevamente al monitor, al dispositivo electrónico con el que nos podemos conectar a una red social, incluso de forma gratuita, porque, pues, las transmisiones finalmente se hacían en Facebook, que en la mayoría de los casos me parece que es una red social gratuita, entonces, creo que no solamente fue muy pertinente en cuanto a lo que sucedía afuera, sino también para poder sostener como ese pequeño como hilo de cordura que todavía nos quedaba, y que pretendíamos, del que pretendíamos agarrarnos para, pues, aguantar lo que nos quedara de cuarentena en los aquí, logramos mantener ese hilo de cordura, no estoy segura, la verdad es que ya son demasiados días, pero en ese momento yo sí recuerdo que dije, qué maravilloso poder volver a tener estos espacios que ya no están afuera dentro de mi casa, y a lo mejor sigo en pijama, a lo mejor sigo sin volver a otorgarle un sentido a la ropa que vive en el armario, pero, pero hay una, hay una pequeña conexión con el otro, con eso que no soy, que me doy cuenta que todavía existe y que más allá de eso produce arte, produce alguna modalidad de arte, en este caso fue, tuvimos lecturas y tuvimos presentaciones de música, y pues nada, o sea, volver a conectar, insisto, la idea primera de cinética, conectar con un público mucho más amplio, mucho más general, que aquel que está en la punta de la pirámide y que va a haber el ballet ruso, ¿no? o qué sé yo, sino algo pues que esté al alcance de la mano de, de un dispositivo electrónico que nos da una mayor posibilidad de, pues eso, de llegar a más personas. De hecho, todos los lives que hubo en Cinética los pueden encontrar, se guardan ahí, pueden encontrar, como dijo Joss, música, algunas lecturas, pueden buscar en los videos y ahí están guardaditos y Eva, ¿qué nos puedes comentar de la jaula? Bueno, Joss ya me ganó muchas palabras, pero respecto a la jaula, creo que puedo comentarles que me pareció una idea maravillosa porque, como ya dijo Joss, fue algo que estaba abierto al alcance para más personas. Cinética Revista Cultural está pensada pues para que se lean, ¿no? Porque pues somos una revista, escribimos y lo que se escribe se lee. Sin embargo, en este mundo de lectura, a veces nos olvidamos de que hay personas que casi no leen, que no se interesan mucho por la lectura, quizás sí por diferentes temas, pero no encuentran tanto placer en leer. Entonces, lo que hizo la jaula fue acercarles estas situaciones a partir de los live stream, lo que me pareció un verdadero acierto. Además de que, como tuvimos variedad en nuestras presentaciones, en este momento me acuerdo de las presentaciones musicales, tuvimos variedad de estilos, pudimos llegar a diferentes personas y estas diferentes personas que se dieron cuenta de que Cinética no solo se trataba de estar escribiendo y publicando, que claro que hacemos eso, sino de que estamos promoviendo más el arte. Y eso me pareció como una de las partes más valiosas porque entonces le dio la posibilidad a personas que no se habían acercado a la revista o que no sabían que existía la revista a partir de estos live stream a acercarse a ella y a conocer nuestras propuestas. Además de que los artistas que tuvimos como invitados fueron, creo que fueron personas que también inspiraron, de pronto como que se daban un pequeño discursito acerca de lo que era estar creando en el momento de la pandemia, que todavía estamos en el momento de la pandemia y yo espero que el siguiente año ya no sea el momento de la pandemia se abra la jaula. Pero llegaron a dar muchas esperanzas o muchas ideas y ahora yo me he dado cuenta al menos que más personas se han puesto a pensar en crear. Ya hay más personas que también quieren crear. Como que este encierro, este estar en una jaula nos ayuda a imaginar cómo es volar y si ahorita no podemos volar fuera intentamos descansar las alas para después volar más alto y yo creo que nos ayudó mucho esta este número porque de pronto vimos que había como más gente empezaba que se empezaba a interesar más en cinética y entonces esperemos que todavía haya más. Qué bonitas palabras nos quedamos sin alas pero seguimos ahí buscando para hablar más alto. Ya saben que no solamente hacíamos cine también hablábamos de otras cosas. Sí, de hecho un dato acá también es que yo no conocía tanto cinética fue hasta la jaula porque un conocido que fue Daniel Lara hizo un live fue como de ay, qué onda ¿no? Entonces ahí fue donde conocí más cinética y otro un texto que salió en ese volumen fue a través de la pantalla del otro escenario ese lo lo escribió nuestra directora Diana Elisa Flores Garrido y bueno ahora el otro este volumen fue el 12 las artes desde otros sentidos desde otros sentidos julio-agosto ¿cómo fue cómo surgió ese tema? ¿cómo cómo lo pudieron elegir Eva? Bien este nuestra directora que es la primera que nos propone temas supongo que cuando no está muy inspirada nos dice qué tema vamos a trabajar pero cuando está muy inspirada dice vamos a trabajar este tema y por lo general son buenos temas y cuando dice que es este tema pues es este tema y uno qué más puede decir acerca de eso entonces ella tenía ya la idea para el tema pero lo que simplemente no no terminaba de conectar era el nombre para tratar el tema porque a veces es difícil hablar acerca de estas personas que son personas ni siquiera tendría que ser difícil hablar de ellas pero les ponemos mil nombres personas con discapacidades personas incapacitadas personas con capacidades diferentes y olvidamos que lo más fácil es llamar las personas y las personas tienen su nombre y les decimos su nombre y ya pero bueno entonces tuvimos el problema de cómo nombrar el número y creo que se me ocurrió a mí decir ah pues desde otros sentidos porque considero que que eso es nosotros los que nos creemos normales aunque la normalidad es también como muy subjetiva muy personal creemos que vemos algo a partir de unos sentidos ya conocidos que comparte la mayoría del mundo y entonces cuando queremos hacer como estas diferencias entre las personas que no son iguales que insisto es algo muy muy subjetivo pensamos que ellos que ellos tienen otras perspectivas otros sentidos y de ahí surgió el nombre me pareció un nombre muy acertado porque a veces estas personas nos enseñan más a nosotros de lo que nosotros les podemos enseñar más bien esas personas tendrían que educarnos a nosotros y fue un número muy interesante porque hubo propuestas que personalmente a mí me abrieron mucho los ojos lo que más me gusta de estar en el área de edición y correcciones que puedo leer todas las propuestas y entonces me doy cuenta de lo ignorante que soy porque llega cada propuesta y digo guau cómo es posible que no haya pensado eso antes y yo sé que según leo y trato de informarme pues no y una de las propuestas que me gustó mucho fue una llamada lectura fácil porque porque hablaba de cómo la ley la misma ley cómo está redactada la misma ley de tal forma que puede ser un obstáculo para otro otro tipo de personas ¿no? y que entonces hay que pensar en esas al momento de redactar ciertas leyes o también otro artículo que no recuerdo en este momento cómo se llamaba pero hablaba acerca de la tipografía y lo importante que es escoger una tipografía para ayudar a las personas con dislexia y entonces dije guau ¿cómo es que no se me ocurrió antes? y dije oh sí creo que es un conocimiento que es muy bueno compartir porque entonces ahora que yo ya sé cómo ayudar a las personas con dislexia si quiero hacer un texto no sé en la web y quiero que llegue a más personas y más personas se detengan a leerlo ya puedo considerar esto que aprendí de un artículo lean cinética porque pueden aprender todo esto y me encantó que con con Joss hicimos una entrevista a la orquesta inclusiva de Jalapa que estoy segura que en un momento que le dé a Joss la palabra espérate tantito se va a emocionar hablando de esto porque fue una experiencia muy muy buena creo que fue un artículo que tuvo también mucho impacto el director de la orquesta es una persona muy amable y también fue como un baño de agua fría para nosotras para aprender cómo aprender cómo nombrar a las personas pero esta experiencia insisto que Joss la va a disfrutar más platicando entonces adelante antes de que pase con Joss el artículo que mencionó Eva de la dislexia se llama el mundo no está hecho para todos y se los podemos dejar por ahí en los comentarios no sé si es por acá o por acá pero por ahí se los dejo y ahora sí más Joss gracias bueno antes de comenzar a hablar de la entrevista que efectivamente híjole o sea es que me acuerdo del momento en que la estábamos organizando yo estaba pero parecía como parecía que estaba como traumada y que no había otra cosa en la vida que ese artículo que estábamos preparando la entrevista primero que estamos hablando en el momento bueno antes de ir para allá como menciona Eva a mí también me ayudó ese número como a ver perspectivas más allá de aquella en la que estaba acostumbrada o de aquellas a las que estaba acostumbrada creo que fue un número en el que el uno se volvió la otredad de una forma muy posiblemente porque estamos o al menos yo estaba tan acostumbrada bueno Eva y yo continuamente tenemos antes que nada Eva y yo somos un dúo dinámico desde hace 10 años poquito más de 10 años más o menos entonces es muy es muy natural en nosotras de pronto tener estas charlas medio existenciales ¿no? de quién soy a dónde voy porque estoy aquí y ya habíamos hablado en más de una ocasión acerca de este término de normalidad ¿no? y de cómo casi ni siquiera lo que nosotros vivimos como normal es normal y pues no nos era un tema extraño pero al momento de tocar estas estas normalidades tan ajenas que realmente eran tan ajenas a nosotras pues sí fue como como algo de gran impacto hacia lo positivo ¿no? y también como mencionaba Eva en un principio cuando Diana llegó y nos dijo esa es la propuesta de tema para este mes recordó que que fue como un poquito de al menos de mi parte hice que sí como que un respingo un poquito de no porque no quisiera sino dije híjole ¿cómo le vamos a hacer? ¿qué pasa si la gente se ofende? ¿no? porque precisamente estamos tan acostumbrados primero a ciertas a usar cierta terminología como muy específica o a que ya ni siquiera sabes qué término poder usar porque porque no sabes cuál puede ser políticamente suficiente adecuado o qué sé yo cuál es como el término real para llamarle a cuando finalmente como decía Eva son personas ¿no? todos somos personas pero si estas realidades tan distintas tan lejanas como les mencionaba que podían parecer en un momento en un primera en una primera instancia pues nada nos hemos ido acercando despacito despacito y ya cuando estábamos haciendo la investigación previa para poder armar una entrevista decente híjole pues ya fue como zambullirnos en un montón de de perspectivas y de vidas que al menos yo no me esperaba y yo de verdad es que no saben el impacto como de la experiencia porque personalmente yo he convivido toda mi vida con personas de que tienen que están diagnosticadas dentro del espectro autista llámese Asperger o llámese ya propiamente autismo ¿no? así que por una parte yo conocía como el cómo es el día a día con una persona que que tiene ciertas necesidades muy específicas y que son de un de una diferencia que que una persona que que a lo mejor haya escuchado el término pero que nunca haya convivido realmente con un Asperger o con un autista lo va realmente a cuadrar en lo que en lo que es y ya después cuando investigando y leyendo y haciendo la entrevista con con el maestro Chanito que como bien mencionó Eva muy amable muy abierto una charla súper amena no nos dimos cuenta de que ya se nos había pasado la hora cuando ya se nos había pasado la hora nosotros queríamos seguir como que en el chal mencionaba que en la orquesta hay niños que tienen autismo o que tienen Asperger o que tienen algún problema creo que mencionaba que hay un chico que tenía algún problema visual también algún problema alguna alguna situación auditiva y creo que tenía Asperger no sé o sea era una combinación de elementos que yo dije wow y también y era y era como el chico que tocaba el piano ¿no? entonces yo dije es que no puede ser el teclado dije no puede ser esto es increíble y a partir también de mi experiencia les digo primero de un lado en el que me parecía tan lejano y luego al darme cuenta que no estaba completamente desconectada ¿por qué? porque yo sabía lo que era llevar el día a día con una persona con Asperger entonces dije es que a ver ¿me pueden explicar cómo es posible que tengan una misma sala a 40 personas cada una con sus necesidades específicas pero que entre ellas haya Asperger y haya autistas y estén haciendo de entre todos un montón de un montón de ruido y digo un montón de ruido en el sentido de que están creando sonido ¿no? están creando música que si tienen la oportunidad de ir a buscar videos de la orquesta háganlo es maravillosa pero finalmente o sea si lo ves desde la perspectiva de un Asperger es ruido o sea porque cualquier cualquier sonido que salga que sobresalga de un cierto nivel como de una cierta pues sí como de un cierto estándar que ellos están acostumbrados es ya así como que ruido ¿no? y dije y es que no solamente los tienen ahí conviviendo con otros creadores sino que ellos mismos están creando y tienen una cara de disfrute y se notan las presentaciones que lo viven que lo gozan que les encanta entonces yo estaba pero fascinada a lo que le siguen ¿no? o sea yo quería así como de maestro Chanito adóptame por favor enséñeme música todo mi vida querido por favor pero pues ya me controlé no le dije nada pasó la entrevista generamos el artículo y pues nada una experiencia ¿no? más allá de de cualquier otra que hubiera tenido al momento aparte que fue la primera entrevista formal que hice recuerdo que yo le decía ves que tengo mucho miedo la vez pasada que hice una entrevista no salió bien y yo dije tú tranquila y luego para colmo de males en esa ocasión ella tuvo ciertos problemas técnicos entonces ella estaba en la entrevista pero estaba más bien así como no tanto como oculta pero era yo quien la tuvo que dirigir al 100% y ella tomaba notaciones sonreía también ya como siempre entonces yo dije no ¿por qué me sucede esto vida? pero pues si al final salió bien el artículo lo pueden consultar en nuestra página en Cinética Revista Cultural en el WordPress que de hecho me parece que Lucero les va a mostrar un poquito acerca de la página después y pues eso espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos elaborándolo y cualquier otro artículo que ustedes reseña texto con el que ustedes se encuentren pues eso que lo disfruten tanto como como nosotras disfrutamos precisamente diciendo no manches como no se me ocurrió antes o mira qué propuesta tan distinta o sea es que ni lo viven ni qué es lo que sucede después de este lado de otras zambalinas de hecho yo no conocía la orquesta inclusiva que está en Jalapa y yo soy de Jalapa imagínate o sea cuando me enteré eso como de wow el artículo lo pueden encontrar se llama no me gusta hablar de dificultades música inclusiva y también se los voy a dejar por ahí por los comentarios de ahí seguimos con el otro volumen que es el nuevo el más reciente el que estrenamos el 2 de noviembre y se llama el arte y tecnología aquí creo que Diana fue la que nos dijo este va a ser el tema pero yo no estoy segura díganme si estoy mintiendo Joss Eva si si fue Diana todavía o sea yo digo que no es no es rapido que Diana nuestra directora sea gestora cultural creo que tiene muy buen ojo para poder identificar qué es lo que podemos tomar y proyectarlo como les decía yo hacer esta minicápsula del tiempo que esperemos siga en pie siga creciendo y que en algún momento muy adelante muy adelante podamos volver a estos números a estos sí números que hoy se sienten todavía muy frescos que se sienten muy actuales y que se pueda ver un poco de lo que vivíamos nosotros en este tiempo porque o sea por ejemplo el hecho de que la revista sea digital ya dice algo de lo que se vive en este tiempo y luego estos temas que se deciden bimestralmente pues también dicen otra cosa que es finalmente a lo que hemos ido a lo largo de cada a lo largo de esta conversación quiero decir cuando retomamos cada número particularmente este bueno sigo yo a hablar del número bueno a mí este número me costó un poco de trabajo cuando lo estaba revisando porque yo soy una persona que tiene gustos un poquito más clásicos o como tradicionalistas que les voy a decir este mi educación en el arte está está muy influenciada por el arte clásico tradicionalista y medio obsesiva yo con las formas y la armonía entonces un poco difícil además de que yo suelo decir ay es que yo solo leo a gente muerta y disfruto de las obras de gente muerta así es la vida pero bueno este número por eso fue un poco difícil pero cuando empezaba a leer las propuestas dije oh mira interesante no se me había ocurrido porque por más que me guste lo clásico pues no no viví hace 200 años no viví hace 100 estoy viviendo ahora y entonces es obvio que me tengo que involucrar con el arte que se está creando ahora que obviamente no puede dejar de lado la tecnología y la tecnología más centrada en la parte como electrónica entonces tuvimos propuestas muy interesantes especialmente vinculadas a la idea de los videojuegos o a los juegos de rol otras propuestas y para el área de música nos tocó hacer una entrevista a Julián Gómez que es un artista sonoro esta entrevista por cuestiones de tiempo de trabajo y de que éramos un un desastre yo sí yo fue al final lo estuve dirigiendo más yo y para mí fue una experiencia impresionante porque como ya había mencionado yo sí creo que ya se mencionó creo que también mencionó Lucero en este número fue cuando como que yo terminé de entender cinética ya habíamos explicado que cinética es como muy interdisciplinario y no me había dado cuenta de qué tan interdisciplinarias pueden ser las artes a partir sino a partir de la entrevista que tuve con Julián un artista sonoro muy bueno que tiene una base teórica muy 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 interesante para su música y que mientras hablaba con él y él mezclaba la música en su obra mezclaba la naturaleza la tecnología hacia arte dije guau espera un momento esto es demasiado interdisciplinario no puedo con él un momento y ya cuando terminé la entrevista y la volví a escuchar dije sí creo que ahora entiendo no solo entiendo su música también entiendo más cinética y me quedé pensando cómo es posible que lleve un año y medio en la revista y no me haya caído el 20 de de cuánto pueden unirse las artes en efecto esta este número fue como tan impresionante o tan importante en la creo que en la historia de la revista porque fue el que nos obligó a abrir una nueva sección que ahorita en un momento más vamos a hablar acerca de las secciones que manejamos una nueva sección llamada estritempo porque hay momentos en los que los artículos por lo general buscamos que los artículos se inscriban en una sección o sea cine literatura plásticas música pero llega un punto en el que tienes un artículo y dices oh puede ser de música o puede ser de literatura ¿a dónde lo mando? voy a lanzar una moneda para ver a dónde se va y en este en este número fue demasiado y dijimos creo que la moneda no es suficiente tenemos que abrir una sección nueva así es que creo que este número en particular nos hizo replantearnos incluso como el concepto de la revista y nos ayudó a reafirmarlo es un número muy bueno que les recomiendo mucho y que ahorita cuando estemos haciendo un paseo por la página que que lo va a guiar lucero pueden ver también los artículos que se publicaron en el número bueno ahorita que les estaba hablando de la entrevista que le hizo a Julián lo pueden encontrar como el sonido en sí mismo entrevista con Julián Gómez igual se lo tengo por aquí o por acá no estoy segura de dónde van los comentarios pero ahora les voy a hacer un recorrido y ahí les vamos a hablar de las secciones que mencionó Eva justamente a ver díganme si se ve sí sí se ve ok bueno si se dan cuenta del lado derecho tenemos secciones que es cine dossier escénicas fotografía ilustración literatura música y plástica y el nuevo bebé que es street tempo que nos pueden decir de street tempo que es lo que prácticamente a ver si nos quieren contar más bueno sí este la había comentado yo al principio de esta plática que para nosotros era importante mantener unida tres cosas movimiento arte y tecnología ¿no? que es la base de el estudiantismo y también un poco de la torre cinética pues que caen en Cinética Revista Cultural y que nosotros llevamos ¿no? como estandarte entonces ok precisamente como menciona Eva este número fue una un tomar esas esas tres cosas y arrojarlas en un solo producto ¿no? no sabíamos realmente o bueno yo no sabía realmente que tanta como iba a ser la recepción cada cada número es un es una ruleta rusa en el sentido de nos han llegado propuestas de medicina en el en el número que fue creo que de política sociedad seguido nos llegan de creativa y así pero bueno entonces no sabíamos realmente que nos iba a llegar en esta en esta ocasión y finalmente como menciona bueno sí se tuvo una muy buena recepción y efectivamente fue un unir estas estas tres vertientes y darnos cuenta de qué tan amplias pueden ser las artes a diferencia bueno igual que Eva yo también he tenido una una educación física en las artes pero que yo siempre lo tomé para mí así como Eva dice que que ella era es la que lea los muertos yo era la que veía raro a los que lean a los muertos no entonces yo los entendía digo finalmente soy también egresada de la licenciatura en letras hispánicas así que si no leía muertos pues no pasaba las materias pero para mí las artes es algo que se vive no es algo que traigo yo y que de pronto sale con el pincel así con abrochazos o qué sé yo y me fascinan las vanguardias el surrealismo yo creo que es así como o sea yo puedo pasar horas hablando de eso por ejemplo y entre más novedosa sea la propuesta más contemporánea sea la propuesta porque pues yo sé también que el avanguardia como por ejemplo el surrealismo pues es algo ya de muertos en sí pues más me llama la atención o sea yo soy de este equipo que conformamos Eva y yo como les mencionaba antes yo soy la parte posmono pero entonces no me sorprendía por ejemplo que de pronto recibiéramos tantas propuestas de de videojuegos y pero luego cuando exploré un poco más el la propuesta de Julián o la propuesta de de Tania con las los performance de la vida diaria algo así se llaman para mí para mí sí fue así como como ya era otro mundo ¿no? dije híjole o sea yo que me considero como tan tan allegada a lo posmo no veía ciertas cosas que estaban muy presentes entonces entonces entre tantos textos que teníamos que teníamos allí que no sabía que nos parecían muy interesantes de de leer que te enganchaban que te hablaban de propuestas muy novedosas muy distintas muy de perspectivas muy íntimas de cómo es que se trabaja y cómo es que se se tratan las artes decíamos ok pero entonces ¿dónde es que las vamos a colocar? finalmente nosotros somos cinética nosotros conjuntamos las tres cosas ¿no? arte, movimiento y tecnología ahora necesitamos un espacio en el que en el que se puedan compartir todas estas propuestas que como bien mencionó Eva es que no sé si es cine si es música si es literatura porque las artes pueden ser y sobre todo en este tiempo en estos tiempos tan modernos que vivimos pues pueden ser un conjunto de todo no es como que todo al mismo tiempo y pues ya en una junta que tuvimos ahí estábamos debatiendo acerca del nombre cuál sería la mejor opción y y recuerdo que les mencioné yo no es que pues me gustaría algo que como que remitiera a nosotros mismos a lo que hacemos en la revista y finalmente Diana fue la que propuso el nombre Street Tempo a todas nos gustó entonces se quedó es el nuevo bebé y es ese bebé en el que vamos a poner todas las propuestas posibles que sean que sean como es decir que nosotros realmente consideremos tienen la calidad como para compartirse que tienen que generan interés que son pues como les decía son un enganche y que comparten también una visión del conjunto de arte tecnología y movimiento pero que por una u otra razón o precisamente por esta razón en la que se conjuntan estas tres áreas no podemos encajarla es decir ponerle un cajoncito tan específico como decir esto es cine o esto es teatro sino que tiene un poquito de todo un poquito de diferentes cosas pero valen la pena entonces ahí es donde la ponemos en este momento tenemos dos textos que son los que ven en su pantalla sobre la transgresión de lo estético y lo sublime en el mundo digital y la digitalidad en sí misma que si no recuerdo mal ambas hablan de videojuegos y pues nada son propuestas que nos parecieron tan interesantes que no podíamos sacarlas del número bueno esa es la categoría de este tempo ahora les voy a mencionar cómo pueden entrar a Cinética Revista ustedes se van a su buscador y enseguida ponen Cinética Revista Cultural y les va a aparecer de hecho es la primera que les aparece y ya le dan click y entran a este sitio normalmente esta imagen se cambia cada vez que hay un nuevo número ahorita el 2 de noviembre como se estrenó arte y tecnología pues se cambió la imagen y aquí les dejamos unas opciones de lo que pueden leer en el por ejemplo en la sección de literatura en plásticas y en street tempo aquí tenemos el que mencionó Joss que fue el de Tania Reza si no si mencionaste a Tania ¿verdad? sí ah bueno aquí está de hecho aquí nada más le pueden dar click a la imagen y los manda directamente al al texto y también si quieren regresar al inicio nada más le dan a cinética revista cultural aquí y los manda directamente al inicio aquí está el de la entrevista de Julián igual le dan click a la imagen y aquí el otra vez street tempo se pueden ir también a secciones aquí en esta parte superior derecha y pueden ver que están igual todas o se pueden ir acá pero para mí o bueno yo les recomiendo la verdad que se vayan en esta en esta parte que no abran las del despliegue mejor estas y en bienvenidos pueden encontrar información de cómo surge cinética información del equipo y también pueden ver el contacto por si quieren escribir en la convocatoria aquí pueden enviar sus datitos y para unirse pues si se les si quieren unirse pues aquí hay más información a ver déjenme quitar aquí y en la parte de dossier dossier que nos pueden decir de dossier dossier es la parte más visual de cinética Eva mencionaba que que cinética de principio está pensado para consumirse por los ojos más hacia yendo hacia la la lectura pero pues también tenemos este espacio de dossier en el que solemos compartir cuestiones más visuales se hacen colaboraciones con artistas plásticos contemporáneos y pues allí publicamos y compartimos un poco de de su trabajo de lo que ellos nos permiten compartir que es lo que ellos hacen y pues nada ahí por ejemplo este esta colaboración que abrió ahora Lucero me parece que es de fue de la primera la primera del año es con un artista plástico del norte híjole no voy a decir de qué puerta del norte para no ir a fallar pero sí recuerdo que es un que es un norteño que que pues hace hace este tipo de de diseño que me parece muy divertido porque creo que agarra retoma un poco donde sí o sea se ve así como la cuestión del diseño gráfico muy marcada pero tiene rasgos muy suyos los que mezcla a cuestiones tradicionales mexicanas con bueno en ese número específico por ejemplo con la cuestión tradicional mexicana pero al mismo tiempo no sé o sea tiene tiene una esencia que puedes decir es de él entonces ese es el tipo de trabajo que hacemos nosotros o más bien el tipo de colaboraciones que hacemos nosotros en el área de dossier sí introducimos al artista hablamos de su obra es la parte visual lectura y ya después compartimos más bien la cuestión plástica lo visual en imagen y colores y esas cosas este es el de indio ¿no? de las cervezas indio me parece que sí sí fue creo que uno de los colaboradores bueno ajá esa es otra colaboración que hicimos por ejemplo con Sofía Perusquia y pues así se van a ir encontrando ¿no? ahora aprovecho este espacio para decir que ya había mencionado yo que frecuentemente recibimos propuestas de colaboración con respecto a creativa como es decir que nos mandan cuentos nos mandan poemas y finalmente Cinética no está tan enfocada a a la publicación de creativa ajá de de creación sino que más bien vamos enfocados a la crítica a las artes pero sí que en algún momento en la revista hemos publicado alguna hemos hecho alguna que otra colaboración con publicaciones en redes sociales que pues eran más bien de un cuento o de algún poema de hecho por ahí hay algún poema algún poema mío que le escribió una amiga muy cercana y que vive del otro lado del mundo es decir cercana a mi corazón pero lejos de mí bueno en fin entonces sí tomamos en cuenta este tipo de propuestas que nos envían pero no por el momento tenemos abierta una sección de creativa la estamos contemplando para momentos futuros pero no tenemos una sección de creativa en la que publiquemos frecuentemente llegando el caso muy especial decidimos usar tal o cual propuesta finalmente volverla una colaboración y publicarla sobre todo en nuestra en las páginas de facebook por ejemplo colgarla en el wordpress pero pues por el momento no hay como tal un área de creativa más allá de la de dosier que pues ahí sí hay mucha creación más bien plástica ¿no? Sí ahorita les voy a dar un recorrido por facebook y por instagram en instagram nosotros solemos subir historias y alguna que otra publicación aquí pueden ver que también ahorita vamos a tocar el tema de las convocatorias les ponemos una imagen para que ustedes se vayan a facebook y ahí van nuestras convocatorias aquí por ejemplo está la convocatoria de artes y tecnología incluso les ponemos la fecha para el cierre y bueno aquí también les ponemos el link para que puedan entrar a al wordpress por si gustan y que más ahora por el lado de facebook buscan cinética revista igual esto se cambia cada vez que hay nuevo número y ahorita estamos haciendo unas dinámicas cada miércoles son lecturas en vivo estas chavas son unas chavas de un círculo de lectura estas chavas cada miércoles se conecta una y nos habla de nos lee algún texto ahorita estamos con el volumen número 12 las artes de otros sentidos y pues bueno yo pretendo pretendemos que sigan haciendo estos lives porque la verdad es que a la gente les gusta que les lean en voz alta entonces pues esperemos que Julián también nos dé como un sí para hacerle una platiquita aquí en por cinética así que estén al pendiente que tal y sale por ahí un banner diciendo que una charla con Julián aquí ahí pueden encontrar una plática con la directora pueden ir a verla y aquí se guardan igual los lives de estas chicas que hacen lectura en voz alta también pueden encontrar publicaciones de otras otras revistas que nos mencionan y también aquí pueden encontrar el link de Wordpress por si les antoja ir a leer y creo que ese es el recorrido virtual no sé si quieran agregar ustedes algo de ese recorrido algo que se me haya pasado creo que no y ahora solamente que no olviden ir ¿cómo? leer colaborar enviando propuestas así no olviden también darle me gusta activar las notificaciones comentar compartir y bueno lean las convocatorias y por favor ahora vamos a hablar de las convocatorias ¿quieren que les comparta una convocatoria un ejemplo o ustedes se lo echan a capela? nos lo echamos a capela a ver antes solo quería decirles lo que nos comentó Lucero que esperamos que Julián nos acompañe en alguna ocasión estoy bastante segura que sí porque al terminar de la entrevista dijo que estaba muy interesado en colaborar de nuevo entonces espérenlo porque es casi seguro que nos vamos a encontrar a Julián de nuevo en Cinética y respecto a las convocatorias ya hablamos de las partes de secciones que tenemos cine, escénica música, plástica estrictempo, literatura esperamos recibir colaboraciones que se puedan inscribir en una de esas secciones si no se inscribe en ninguna pues la mandamos a estrictempo ya lo abrimos también recordarles que entonces recibimos muy poco de creativa es muy raro que lo podamos publicar si lo estamos pensando pero todavía lo estamos acomodando entonces en un futuro con mucho gusto ¿qué buscamos en las convocatorias? primero nuestras convocatorias creemos que son bastante claras entonces los invitamos a leerlas bien porque a veces nos llegan cosas como de medicina china y eso es muy extraño porque creo que no somos ninguna revista acerca de medicina y es muy importante también que nuestras las colaboraciones que recibimos sean inéditas porque en una en un par de ocasiones muy muy pequeñas ocasiones hemos recibido un texto que ya estuvo publicado antes en otra revista y eso nos ocasiona un problema porque ya estamos trabajando el texto para poderlo publicar y de pronto sorpresa ya está en otra revista oigan y cómo se ven ah porque lo busco en internet ah si lo google si lo googleo no entonces si chicos la verdad me voy a dar cuenta si ya lo publicaron antes si lo quieren publicar en cinética lo eliminan de su otra publicación y entonces yo no me voy a dar cuenta y lo publicamos de nuevo ahí tienen a la Eva maestra si revisamos esa parte que sean inéditos por favor lo buscamos de más o menos como mínimo cuartilla y media dos cuartillas los requerimientos se los van a encontrar en la convocatoria y por lo general en las convocatorias también les dejamos como ideas de temas a tratar entonces los invitamos a que lean bien la convocatoria y a que por favor los textos sean inéditos sí porque si no nos ponen muy tristes recibimos entrevistas reseñas artículos pues siempre y cuando estén inscritos en el tema que se ha propuesto para ese mes bueno para ese bimestre insisto medicina china un tema muy interesante pero que desafortunadamente iba fuera de lo que nosotros pretendíamos tratar entonces eso es cierto las convocatorias son muy claras leanlas con cuidado cualquier cosa pues en las redes sociales nos pueden ya les mostró lucero nos pueden mandar mensajito les contestamos y siempre vamos a darle una leída a las propuestas cualquier cosa que nos parezca extraño pues ya lo consultamos con con quien la propone o pues nos preguntáramos a nosotros por qué por qué si nuestra si nuestra si nuestra si nuestra ficha es tan claro por qué incluso si tienen alguna duda no duden este ay no duden perdón vayan a facebook a instagram y ahí escríbanos oigan pero qué o un ejemplo o algo y nosotros les respondemos nosotros estamos para ustedes claro y bueno yo los invito también a que no solamente se queden con escribir lo que por aquí se les vino sino que hagan una entrevista está muy padre por ejemplo el ejercicio que hacen ellas está muy padre hacer una entrevista la verdad a mí me hubiese gustado estar con el de Julián pero ni modo serán otra ocasión y no sé qué más quieran comentar ahorita creo que ya vamos a ya vamos a ir cerrando ahora sí pues ya nada solo volverlos a invitar a que colaboren y a que lean a que estén al pendiente de nuestras redes sociales porque como ya vieron no solo estamos publicando este artículo sino que también promovemos más artes ¿no? o de repente se van a encontrar un live y alguna propuesta musical muy buena propuesta visual ahí los esperamos incluso si quieren leer en voz alta pues igual escríbanos ahí por facebook oigan quiero participar y ya con gusto agarro les pido su fotito y salen un miércoles de lectura en voz alta ¿Jos? Muchísimas que todos seamos arte sí y bueno creo que ya ya terminamos de presentar gracias a por esta oportunidad de presentar la revista no olviden Cinética Revista Cultural en instagram Cinética Revista Cultural en facebook y Cinética Revista Cultural en wordpress por aquí les vamos a ir dejando las ligas insisto no sé si es de este lado de este pero por ahí los van a encontrar y bueno me dio mucho gusto estar con ustedes gracias si quieren despedir abran sus micrófonos y despídense adiós nos leemos pronto nos leemos pronto bye esperamos leerlos pronto chau chau Gracias por ver el video.